El público, los jugadores, los dirigentes, el cuerpo técnico, todos se merecían en el Instituto una despedida en casa como la que hoy le brindó su equipo. Un contundente triunfo muy festejado que le permite llegar al último juego de la temporada con la chance intacta de ser campeón. Ganó Instituto, ganó el sexto punto, forzó una definición a todo o nada como no ocurría desde el año 2000, desde la temporada 99-2000 donde la final a siete juegos no llegaba a necesitar el último y decisivo partido. El marcador final por ahí no refleja lo que pasó en algunos momentos del partido. Instituto sufrió mucho en el primer tiempo, incluso en el tercer cuarto. Sin embargo, con un brillante Luciano González muy inspirado que abrió el partido con el corazón y los rebotes de Espinosa, con momentos de cada uno de sus integrantes, con Clancy bancando en el primer tiempo y con Batista aprovechando el desgaste en el segundo, con los aciertos tácticos de su entrenador Facundo Müller le permitieron llevar al tri campeón San Lorenzo a tener que hacer su máximo esfuerzo si quiere retener la corona. Todo se va a definir en el Pando, en Buenos Aires, en un séptimo juego, con una enorme ilusión a cuestas, no solamente de Instituto, sino también de todo el pueblo basquetbolero de Córdoba. ¿Qué se siente ser figura en una final de Liga Nacional? Bueno, trato... hoy por ahí me entraron tiros que en partidos anteriores no me entraron y trato de sumar, el deseo de este equipo por ganar es muy grande, entonces tiramos todo por el mismo lado, por ahí me toca tirar más tiro a mí, en el otro partido apareció Skala, Rondy Green había aparecido la racha anterior de juegos de local, y bueno, yo lo estoy viviendo y tratando de no hacer muchos análisis porque es todo muy corto, jugamos cada dos días, así que bueno, la verdad que dejamos todo, lo que físicamente y mentalmente podíamos hacer lo hicimos al límite, ahora por suerte tenemos un día más para descansar, y bueno, hay que ir a Boedo a dejar todo, a jugar el partido único que queda, ahora intentar ir al séptimo, como les dije, y hay que ir a Boedo a tratar de ganar. Creo que el primer cuarto no lo han tomado, el primer tiempo no lo han ganado los rebotes, y bueno, por suerte el segundo lo pudimos emparejar, y bueno, toca hacer eso, sí que la verdad que uno está contento porque obviamente al equipo le sirve. Este partido fue parecido al quinto, pero al revés, con diferente ganador, porque parecía un partido parejo, era un partido parejo, era, nosotros adelante, pero por poco margen, y bueno, jugamos, no sé, últimos siete minutos brillantes, con excelente defensa, con González inspiradísimo, y el parate que pensé que nos perjudicaba, porque estábamos en el mejor momento nuestro, que habíamos tomado 12 de ventaja, volvimos del parate mejor aún todavía de como estábamos, así que bueno, ganamos un partido por una diferencia impensada para cómo fueron los 33 primeros minutos del partido. Facustán, a un paso del título, ¿qué tienen que hacer en el séptimo que no pudieron hacer en los tres anteriores en el PAN? Jugar bien, jugar bien, jugar bien, tenemos que ir a la cancha de ellos, a la cancha de San Lorenzo, a jugar como jugamos hoy, a tratar de tener la iniciativa nosotros, y no estar esperando que ellos fallen, tenemos que tener iniciativa para jugar el quinto partido, confío mucho en nuestros jugadores, hemos ganado muchos partidos de visitantes en la temporada, no en esta serie, pero bueno, ahora son 40 minutos a todo o nada, y confío mucho, ojalá ellos estén un poco presionados, sabiendo que es un partido a todo o nada, tenemos que jugar bien, son 40 minutos de básquet, tenemos que hacer un partido completo, tenemos que jugar bien al principio, tenemos que jugar bien el tercer cuarto, que ellos de local, en el tercer cuarto juegan bien, y tenemos que jugar el último cuarto bien, tenemos que hacer un partido completo, un partido parejo, o ganando nosotros, tenemos que tener iniciativa para jugar. Viéndolo de afuera, da la sensación de que la enorme calidad del plantel que tiene, lo sostiene, pero como que el desgaste de la temporada ha sido muy largo, se lo ve como no agotado, pero sí como que llegan con lo justo, ¿es así? Sí, son 80 y pico de partidos, viajes, no quiero ponerlo como excusa, porque esos también jugaron torneo internacional y todo, pero para los dos, parece una joda, pero va a ganar el que esté menos cansado, y es una lástima que sea así, porque el juego se hace menos vistoso, pero bueno, como te dije recién, no lo quiero poner como excusa ni nada, simplemente es algo que pasa y es inevitable, pero bueno, tenemos que tratar de jugar bien ahora en casa, para conseguir el objetivo. ¿Cómo está el grupo? ¿De qué hablaron cuando terminó el partido? ¿Cuál es la ilusión? Nada, el grupo obviamente que desde que arrancamos hasta ahora, siempre confiamos en nosotros, en el cuerpo técnico, y en los dirigentes también que estaban con nosotros, y nos apoyan siempre, así que nada, obviamente disfrutar esto se disfrutó, pero bueno, hay que pensar en el jueves. Antes de que arranque la serie, la ilusión, y hasta que no termine el último partido, y no se defina quién gana, vamos a seguir luchando, vamos a seguir peleando, vamos a seguir defendiendo como lo estamos haciendo, y bueno, ojalá que se nos dé, porque la verdad que hicimos un año espectacular, llevamos ganadores del Sandrín en el último partido, y estamos muy contentos. ¡Gracias!